Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, yo les cuento que estoy en Parque Rodó, estoy en la calle de Sarmiento, esquina Julio Herrera y Reisig, porque aquí hace unas horitas se inauguró una pista de skate muy esperada desde 2018, que se ganó un presupuesto participativo para que sea posible. Hoy están muchos chicos y chicas aquí muy felices utilizándola. Y aquí estamos con Emiliano y con Sara, que me van a contar un poquito cómo fue este proceso. Ellos son del Comité de Skate de Uruguay, muy jóvenes ambos, con mucho que ver con este deporte. Y bueno, vamos a hablar un poquito con ellos. Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que re feliz viviendo un sueño acá en la pista que, como decías, esperamos desde 2018 que ganamos el proyecto, pero en 2016 también se presentó en los proyectos participativos. No ganamos y creo que de antes de 2016, hace 20 años que la venimos soñando más o menos. Y hoy en día se está compitiendo en el nivel olímpico, hay dos disciplinas, el street, que es como callejero de barandas, escaleras, y este que es olla, un bowl. Y no teníamos ningún bowl cerrado ni de tanta profundidad. Llega a dos metros en lo profundo y unos 70 a lo bajito. Y es la verdad, radiocurvatura muy suave. Es hasta un tobogán, si te caes, es un placer. ¿Qué dicen los gurises? Acá los vemos que están chochos, no los paró el frío, nada. No hubo vuelta, había que disfrutar esta pista, ¿verdad? Salado. Están acá, como los ven, haciendo filita, porque se anda cómoda uno para no chocarse, porque la pista se confluye mucho, un obstáculo con otro, y rompes la línea, haces en línea recta, pero también el signo del infinito, ¿no? Todo el tiempo balando. Y se trata de andar uno, porque si no, nos podemos chocar de frente. Ahí viene Magurito con todo andando así al palo, si se le cruza otro, sale volando. Claro. Y decime, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener acá en esta pista, por ejemplo? Bueno, el cuidado es ese, de andar de a uno, o si se va a andar de a dos, que uno anda en la parte profunda y otro en la mallanita. O, como pueden ver, que en un rato seguramente lo hagan, es que se tiran uno atrás del otro. Como hormiguitas hay que seguir la misma línea. Después, por lo general, no se usa música, MP3 no. Así nos escuchamos las ruedas unos con otros. Y empezar de lo más simple a lo más complejo, como todo en la vida. Empezamos andando de abajo, después nos tiramos de la parte más suave y vamos para la más grande. De a poquito, pidiéndole más altura, deslizar un poco más. Y ahí, como ven, entre todos los amigos nos motivamos, nos vamos para adelante. Las gurisas también, la están pidiendo todo. Y nada, es como muy, un clima muy bueno. Se junta gente de diferentes edades. Teníamos ahora de seis años, como otro de cincuenta y algo. En patines, en bici, en skate. No sé, como que no importa. Nada, de verdad, hay como una diversidad muy rica en el skate. Y la queremos compartir con todo el mundo. Qué lindo, qué lindo escuchar eso. Sara, contame vos un poquito qué significa para vos y qué pensás que significa para el resto de la gente que esté esta pista de skate aquí en Parque Rodo. Y mucho. Es el primer bowl bien hecho y de este nivel en el Montevideo y nos da una herramienta para entrenar, para el día de mañana tener otro nivel y las nuevas generaciones también entiendan. Porque si no hay algo así, no se sabe, no lo conocés y no entendés cómo se lleva el skate en el bowl, que es distinto a lo del street. Y nada, para mí es un orgullo ser parte y estar ahí en el comité y todos los proyectos que hay, que son un montón. Y nada, súper contentos, la verdad. Qué bien, bueno, felicitaciones. Y qué importante es que sea un espacio abierto también para mujeres, ¿verdad? ¿Cómo lo has vivido vos eso? Disculpá que te pregunte. Nada, también desde que está el comité, el espacio a la mujer, el skate femenino, fue mejor, mucho más amplio. Hay una escucha, una preocupación, hay un lugar. Y es lo mismo, no importa ahora si sos mujer o si sos varón, si andás mejor o peor. Se trata de que todos tengamos nuestro espacio, de que todos podamos practicar este deporte. Y somos todos amigos, compañeros. Acá no hay rivalidad, no hay enfrentamiento. Es eso también un poco a lo que apuntamos. Bien, y quieren que se sube más gente aquí a la pista, ¿verdad? Sí, obvio, son todos bienvenidos. BMX, bici, monopatines, skate, es para eso. La diversidad y la inclusión a todos los deportes y a todas las personas. Muy bien. Bueno, Sara y Emiliano, muchas gracias por estos minutos. Éxitos, felicitaciones, que sigan disfrutando aquí esta pista. A pesar del frío, igual moviéndose, el frío se va. Así que, bueno, a disfrutar. Y bueno, les cuento a la gente, les recuerdo para que se vengan a visitar. Están en Sarmiento y Julio Herrera y Reisig. Aquí está esta pista, quienes quieran venir a jugar y hacer este deporte tan lindo. Yo tengo una invitación, si por favor. Tenemos una invitación por acá. A ver, vamos a ver, Emiliano, contanos. Bueno, la invitación es la siguiente. El sábado a la una de la tarde tenemos competencia de skate en la Plaza Sereni. Una movida que estamos haciendo con la intendencia y el comité en el marco del ABC+. Y va a haber competencia de bowl, esto mismo. Pero en la Plaza Sereni vamos a revivir un poco la plaza. La vamos a pintar, lo esperamos a todo con música. Va a haber también campeonato de básquet 3x3 y de freestyle. Así que vamos a estar ahí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esa invitación. Así que, bueno, ya saben a la gente que está por ahí, irse a la Sereni y venirse para aquí también, para Parque Rodó. Así que podemos volver con ustedes.